Hola, hola, buenos días, buenos días. Aquí andamos, miren, en Jalitos, Jalos, Totitlán. Aquí andamos, seguimos aquí, miren. ¿Cómo les ha ido con este calorcito a todos nuestros seguidores? Está fuerte, fuerte la calor, ¿verdad? Pues aquí en Jalos sí está muy fuerte, en Jalos, en San Miguel, todo aquí. Está fuerte, fuerte, fuerte la calor. ¿Cómo ven? Aquí andamos, miren. Ahí vamos a grabarles un poquititito de, de aquí, de estas lindas y hermosas callecitas. ¿No va abierta tu puerta, hijo? No. Yo como que sentí que iba abierta tu puerta. A ver, chécala. No. Chécala. No. Pues oye un ruido. No. Cierra la vida. Ahí está. Se dio un puertazo, ¿eh? Porque, porque, yo sentí que la puerta de José Ángel iba abierta. Pero aquí andamos, miren, vamos a grabarles un poquitito aquí de, de estas lindas y hermosas callecitas. Ahorita nos vamos a ir por la calle, que será la... Alguien quería que le grabáramos por la calle. Nicolás Bravo. Pues ahorita vamos a tratar de, de complacerlos, dice mi amor. Estamos en complacencias. Saluditos, mi amor, mi tigre trece, ¿dónde andas, papacito? Saluditos para ti. Aquí vamos a mandar saludos para, para tus seguidores, para todos los que comentan ahí las fotos que subes, las fotos que subemos. Saluditos para Juan Gutiérrez, hasta Turloc. Saluditos. Miren, aquí es donde yo vivía, en esa casita anaranjadita. Ahí vivía yo hace algunos años. Así, ¿cómo va, Lola? Listo. Un poquito así, así. Aquí andamos, esta calle es la México. Saluditos para Feliciano Olvera, que también diario comenta ahí nuestros videos y las fotos, las fotos que sube mi amor, mi tigre trece. Saluditos para mi amor. Aquí andamos. Ya mero nos vamos. Saludos. Esta se me hace que esta va a ser la Nicolás Bravo. Aquí vamos a darle la, la vueltecita para que vean. Vamos a mostrarles un poquitito. Este videíto es especialmente para mi amor, mi tigre trece, que diario quiere que le grabe un videíto. Pobrecito, pues no puede, no puede salir allá. Dice, acá está fea la cosa. Dice, no puedo salir a grabar. Pero aquí tiene a su amor que le graba. Su amor graba por él. Qué obo. Dicen por ahí, son, son un equipo, buen equipo. Saluditos para Salvador Ruiz, de parte del tigre trece y de la pequeña. Saludos. Saludos para la familia Jaurigui. Ahí está, saludos para la familia Jaurigui, de parte del tigre trece y de la pequeña. Saluditos también para Jesús Gómez. Hasta Texas, saluditos. Para Francisco Venegas, también, que siempre comenta ahí. Saludos, saludos para Marijera. Dice que qué bonito derrochando amor el tigre trece y la pequeña traviesa. Así debe de ser, ¿verdad? Siempre hay que derrochar amor y siempre hay que expresar lo que uno siente. Hay que expresar los sentimientos todo el tiempo. Hay que expresar lo que uno siente. ¿Verdad? Saluditos para Jorge Ibarra. Para Carlos Mejía. Saludos. Esta es la Nicolás Bravo, miren. Dice este Carlos Mejía, que qué bonita foto. Gracias, gracias. Aquí andamos, miren. Ahí va mi comadre aquí, caída. No los vio. Adiós. Saluditos para Alfredo Rodríguez, también. Dice que hay un buen refrán conocido, ni todo el amor, ni todo el dinero. No, pues, cada quien da lo que puede, ¿verdad? Saluditos para Salvador Vázquez. Dice que por qué anda tan lejos el tigre. Miren, por aquí es por donde el tigre 13 se escapaba por la ventana. Ahorita le vamos a grabar por aquí poquitito. Mi amor, ¿dónde está la callecita, la casa? A ver. Ya cambió mucho esta casa, pero aquí es. A ver, a ver si la puedes tomar. Por aquí, por aquí, por aquí, aquí. A ver, a ver, aquí un poquito para atrás. Se ve un poco borroso porque el vidrio está sucio, ¿eh? Pero por ahí es donde mi amor se escapaba por la ventana, nomás que no se alcanza a ver bien la ventana. Pero esta es la casita, miren. En la Nicolás Bravo. Es por donde mi amor se escapaba por la ventana. Tigre, ya no te escapas. Dice, no, ya no. Ya no lo deja la peque. La peque sí lo trae bien vigiladito. Ya no lo deja que se escape. ¿Verdad, mi tigre 13? Que ya la peque ya no te deja que te escapes. Saluditos para James Anderes también. Ahí de parte del tigre 13 y de la pequeña. O sea, ya ando grabándoles poquitito, ¿eh? Nomás para que vean que no nos olvidamos de todos nuestros seguidores, de nuestros fans. Estamos dándoles poquititos saludos. Ay, disculpen que si se ve un poquito borroso el video, pero mi vidrio está poquito empañoso porque ayer lloviznó poquito y con la tierrita, pues, ay, se me olvidó limpiarlo. Como yo sí veo, o sea, sí veo, no me molesta que esté así un poquito borrosito. Ahí estamos pues, saluditos para Vicky Tello 13. Dice que formamos bonita pareja. Pues, gracias. Saluditos para Juan Soto. Miren. Aquí andamos. Aquí está la la Pedro Moreno. La Pedro Moreno. Ahorita a ver si podemos darle una vueltecita para acá. Vamos a darle un poquito más para acá abajo. Y a ver si. Ahí estamos pues. Seguimos con los saludos poquititos ahí. Saludos para para Samuel Cruz, para Juan Soto, ya dijimos. Para Miguel Rodríguez, saluditos también. Para Amacín, saluditos. Hasta Texas también. Saludos para José Gutiérrez, para mexicanos en las escrituras, saludos. Dice que el tigre 3 se amarre, amarre. Ya anda, ya anda, ya anda amarrando poco a poco. Aquí le vamos a dar la vuelta. A ver. Poquitito ya para acá. Porque también mi prima quería que le grabara que la Zaragoza. A ver. Ya hemos grabado muchas veces por aquí, pero ahorita vamos a grabar un poquitito. Ahorita vamos a grabar un poquitito para acá ahí. Ya para terminar este pequeño video. Aquí nomás le vamos a grabar esta cuadra porque le vamos a dar por la Pedro Moreno. Pero yo creo que mi prima Mari tiene bonitos recuerdos de aquí. La Zaragoza. Me pidió que le grabara que la Zaragoza. Creo que por aquí vivía mi tía Alejandra. Allá adelantito, miren. Ahorita les voy a mostrar. Saludos y muchas gracias, prima. Siempre por estar ahí al pendiente de tu prima, la pequeña traviesa. Miren, ahí está la tortillería de Con los Güeros. Y yo creo que por aquí tiene bonitos recuerdos la prima, miren. Por ahí está. Creo que por aquí. Por ahí vivía mi tía Alejandra. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña. Más pequeña que ahorita. Agárralo bien. Pero aquí andamos, miren. Ahora sí les vamos a grabar nomás poquitito aquí por la Pedro Moreno, eh. Para que vean. Saluditos para Erick, González, Mejía. Saludos de parte de la pequeña traviesa del Tigre 13. Adiós. Para Samuel Franco, caballeros. Saluditos también. Pásale. Saluditos. Ahí estamos. Estas callecitas están bien angostas, dice mi amor. No, estas calles están bien angostas. Para Ricardo Velasco, saludos. Para Fausto Aldana, saludos. Y saludos también para todos mis seguidores. Ahí los que están en el canal de la pequeña traviesa. Y el Tigre 13, ahí. Saluditos. Ahí estamos, miren. Gracias, gracias, gracias por comentar, por dar un like, por siempre estar al pendiente de los videos, de la pequeña traviesa y de mi amor. Gracias. Gracias. Mayra, ¿dónde andas, Mayra? Que no te asomas. Ahí vive Mayra, pero no está. Anda trabajando. Tiene que trabajar. Así es, Mayra. Aquí andamos. Bueno, vamos a cerrar con broche de oro acá. Para no aburrirlos tanto. Ahorita vamos a grabar otro pequeño videíto. Ahí les vamos a ir grabando, como les decía, poco a poquito. De las callecitas. A ver, esta es la 5 de mayo, se me hace. 5 de mayo. 5 de mayo. Pero como no podemos, vamos a darle para allá arriba. Pues ahí. Ay, disculpen si moví poquito el teléfono. Es que lo traigo en un, en un aparatito ahí puesto en, en la camioneta. A ver. Ahí está. Ahí está. Saludos para Pito Pérez, también. Así está ahí. Dice que, saludos para mí. Muchas gracias, gracias por comentar siempre. Gracias. Para Nabor, saluditos. Para Martín Baladez, también saludos. Bueno, pues. Salvador Camacho. Ya dijimos, a lo mejor. Para mi amigo Héctor. Héctor, saluditos también. Para Tony López, que apenas se suscribió a mi canal. Gracias por suscribirse a mi canal, por tener un buen comentario para mí. Por dar like. Por estar ahí al pendiente del canal de la pequeña traviesca. Saludos para Alfredo Martínez. Para David Castilla, saluditos. Ahí está, pues. Hasta aquí llegamos, miren. Le dimos vuelta. Pero, hasta aquí llegamos. Ahorita le sigamos grabando más. Saludos y que tengan una linda y excelente tardecita. Hoy de lunes. Lunes 9. ¿Sí es 9 o 8? 8. 8. Ya me ando equivocando, eh. Ya quiero alargar los días más rápido. Ya quiero. Quiero que pasen los días más rápido. Que no se haga tan grande la espera para ver a mi amor. Ahí estamos. Estaba buscando a este muchacho. Mira, para que me lavara la camioneta. Ahí anda. Pero ya no lava troca yo creo. A lo mejor ahorita vamos a la autobaña. Ahí está. Saluditos. Licha y Chito. ¿Dónde andan? Adiós, mija. Saluditos. Licha y Chito. ¿Dónde andan? Por ahí. Ya los extrañamos. Ahí quedó, pues.